El profesor Marcos Bautista López Aznar presenta un nuevo y revolucionario método que permite resolver gráficamente cualquier silogismo. Rebate principios que desde Aristóteles se consideraban inamoribles y es más completo, sencillo y eficaz que los diagramas de Ben o de Euler, al representar todos los razonamientos deductivos. El libro supone un importante avance en nuestra comprensión del pensamiento humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!